¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Espero te encuentres bien. Te doy la bienvenida aquí a mi canal Nueva Cabello. Es un gusto tenerte aquí. Hoy te traigo más ideas de inspiración. Te pido que si te gustaron me dejes un like. Los cortes serán los que estaremos viendo para este próximo año 2023. Como ya es costumbre de casi toda la mayoría de mujeres siempre están renovando su look. Así que aquí te estoy presentando varias propuestas de los estilos en cortes que estarán en tendencia. Te voy a mencionar los nombres de algunos que por los momentos están de moda y que los seguiremos viendo en este próximo año. Y es que los estilos cortos, los corte bot y el flequillo se seguirán llevando en este 2023. Estos cortes generalmente nunca pasan de moda ya que son muy lindos y aparte se pueden utilizar en cualquier edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!